en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacer la liberación o en un lock de a32 4g para que ustedes puedan ver cómo se hace vamos a necesitar sí o sí la box z3x con créditos para el proceso y así poderlo hacer antes que nada no olvide suscribirse activar la campanita y regalarme un buen like ya que eso me motiva un montón para seguir trayendo este tipo de contenido antes que nada vamos a empezar con el proceso en el dispositivo haciendo o entrando los ajustes porque más o menos les enseño cómo va la cosa bien para hacer lo que es la depuración vamos a ir a ajustes vamos a ir aquí al final vamos a ir a cerca de y aquí pueden ver opciones de información información de soft aquí tenemos una versión de 3.1 android 11 y un parche de seguridad del 1 de julio del 2021 eso es vamos a irnos a el número de copilación vamos a dar cinco veces en la parte de abajo nos va a aparecer un mensaje que dice ya eres un desarrollador en este caso no es necesario porque ya lo había hecho vamos para atrás y vamos a opciones de desarrollador activamos o m si en todo caso lo necesita y la depuración usb listo después de eso vamos aquí al proceso y vamos a marcar así y numeral al final y esto nos activa un código vamos a activar la segunda opción aquí la segunda opción y le damos ok y simplemente ahora es de conectar y hacer la lectura bien en nuestra pc vamos a necesitar obviamente buscar nuestro modelo en lo que es la box en este caso a 305 g y vamos a la pestaña de un log ok en la pestaña de un log es fácil como buscar lo que es la depuración usb aquí la buscamos y nos va a salir un mensajito en el celular y tenemos que estar pendientes ahí para darle aceptar y permitir y después de esto es fácil como tal es seleccionar y darle leer información aquí pueden ver estar ya la información lee la información tira un pequeño error pero no le presto mucha atención simplemente lo único que hacer es volver a hacer la lectura y si persiste simplemente es de hacer la lectura por los códigos aquí pueden ver hay una opción que dice road codes vía server que significa leer servidores leer códigos vía servidor simplemente damos ahí y lo único que tenemos que hacer es esperar a que la herramienta haga su proceso si falla la primera vez pues no se alarmen simplemente es algo bien sencillo a veces falla a veces falla el servidor es algo muy normal que sucede en la mayoría de box cuando hacemos un proceso ok aquí pueden ver a veces me tiene un proceso que ha fallado pero simplemente busco el puerto otra vez el puerto adb lo colocó y vuelvo a hacer el proceso lo bueno de esto es que no descuenta créditos media vez no tire el código net que es el código liberador para hacer el proceso aquí simplemente es cuestión de esperar para que nos haga la lectura correcta ah 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 a ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que ustedes vean que me está pidiendo ese código y ya quedará totalmente liberado para cualquier compañía. Bien, aquí ha terminado la lectura. Voy a proceder a ponerle un chip que no es Tigo, porque este es original Tigo. Y vamos a ponerle un chip aquí que no sea de esa compañía. Aquí está, voy a poner el chip. Coloco aquí el chip. Vamos a ver, y ahí está pidiendo el código. Ese código que vamos a ingresar es el que ven en pantalla. Ok, es un código único. En este caso vamos a poner 37, 19, 20, 36. Ok, y ese sería el código para este dispositivo. Es único, ok. Vamos a darle a desbloquear. Y ahí se desbloqueó la red correctamente. Y pueden ver, ya vamos a quitar aquí el Wi-Fi. Y pueden ver, aquí dice, ya levantando red con otra compañía. ¿Ven? Y aquí ya dice el ET. Listo, fácil y sencillo, ok. Espero le pueda servir. Cualquier duda en la caja se abre en el caja de comentarios. Le agradezco a Robert por haberme ayudado. Dejo su contacto en la descripción por si ustedes quieren ayuda con respecto a alguna liberación o algo. Algún ha quitado cuenta o algo. Nos vemos en la próxima.